¿A partir de cuándo te empezó a gustar Como el pedo de la artistiada? Fíjate que ahí te va Vamos a empezar bien Porque ya lo había platicado una vez por un fondo No es como que me haya gustado Así que digas, ah, ok, empecé porque me gustó Resulta que, esto está chido Mi papá Trabajaba en un circo Entonces esta es una historia Que vamos a tener la oportunidad De contarla por primera vez aquí bien Y pues empezando bien, ¿no? Mi papá trabajaba en un circo Y andaba recorriendo acá Pues México, ¿no? Y él era del circo Hermanos Verti Que en aquel tiempo pues era Grandecillo porque traían elefantes Chañitos y todo ese rollo Y entonces un día Llegan al pueblo de donde está mi mamá Y ya después en eso Que los niños saliendo de la secundaria Le decían a mi papá Oye, aquí en el pueblo hay una Una penas para usted Y el chiste es que mi papá va La conoce y pa 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 Y pues al lío, ¿no? Tengo un hermano que era mayor que yo Pero falleció por un problema respiratorio Entonces pues quedé como hijo único Al ser así pues mi papá Deja el circo Porque mi mamá no se quiso Ir a con él Pero entonces mi papá Empieza a hacer shows privados De payasito Entonces él iba muy bien Porque los fines de semana De repente había fiestas infantiles Y lo contrataban Y entonces yo empecé A agarrar edad Fue como Pues desde bien niño Pienso que como que Caminaba algo así Y me pintaban Y me iba con mi papá Entonces pues conforme más edad Ya empezaba a tener yo Participación en el show Con mi papá De repente que cantaba Las de Pedrito Fernández Que la de la mochila azul Y cosas así Por eso a veces cuando me la piden Y no saben la historia Pues digo Si la cantaba Entonces Tenía ahí participación Dos, tres números Que ensayábamos Y se puso bueno Entonces a partir de ahí Como que No era algo normal Pues pero se me hizo así como Normal ver, ¿no? Siempre estar ahí Con la gente Y acá entonces Mi nombre artístico Estaba chistoso Porque era Frijolito Frijolito Frijolito, sí Frijolito Entonces pues de repente La gente Eh, Frijolito Y ahí en el pueblo Ya me saludaban Entonces como que Desde ahí empezaba Luego en el colegio Donde estaba Empezamos con lo de Poesía Oratoria Entonces Me presentaba Entonces dije Ah, ok Vamos a darle Y a veces Tenía mi participación Cantando En algunos lienzos Y entonces siento Como que desde ahí Pues me tenía la espinita Y pues lo retomé Como ya me dediqué Al estudio Ya no Tuve la oportunidad De estar con mi papá En los shows Y ese rollo Y lo paramos Pero cuando había oportunidad Mis tías me ponían a cantar A veces en algunos eventos En algunos lugares Y Entré a la universidad Y hasta apenas Justamente ahorita Que terminé mi carrera Me dediqué de lleno A este rollo Y fue cuando empecé Pues a hostear conciertos A de repente echar ahí Un palomazo Con dos, tres artistas Y todo Y pues A darle ahorita Pues traigo un pie Ese rollo A ver qué tal me va Con la cantada Porque dice mi papá No, es que antes Cantabas como Pedrito Fernández Y ahora cantas Como gallina picada Y alacrán Por la voz Pues le digo Bueno, ya con un poco De autotune y cariño Tal vez escuchen mejor Las rolas Entonces Ya tiene rato Como que desde Niño creo que Viene ahí ese Y Y Y Y Y